El Instituto para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO incorporó a las ciudades de Bluefields, Granada y Juigalpa a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. Con esta membresía, estas tres ciudades nicaragüenses se unen a una red mundial cuyo objetivo es apoyar y acelerar la práctica del aprendizaje a lo largo de la vida a través de actividades que promueven el diálogo sobre políticas, aprendizajes y la colaboración entre las ciudades miembros. La red también contribuye al fortalecimiento de capacidades y a forjar nuevas herramientas para desarrollar, implementar y monitorear las estrategias de las ciudades del aprendizaje. Actualmente, la red tiene 294 ciudades de 76 países en el mundo, de los cuales 10 países son de América Latina y el Caribe. Nicaragua tiene cuatro ciudades, León que se integró en el 2020 y ahora Bluefields, Granada y Juigalpa. La UNESCO expresó en su comunicación que es un gran placer poder darle la bienvenida a las ciudades de Bluefields, Granada y Juigalpa a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. La Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO es una red internacional formada por ciudades que promueven con éxito el aprendizaje a lo largo de toda la vida en sus comunidades. Incluye 294 ciudades de todo el mundo que comparten entre sí inspiración, conocimientos y buenas prácticas. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias. 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 Gracias.